En este vídeo se va a explicar la posibilidad que tiene Medetop de cargar imágenes procedentes de nuevos dispositivos como pueden ser los drones, en los cuales se generan un conjunto de imágenes a partir de una cámara y la orientación que pueden tener estas imágenes. Estas orientaciones nos las suelen proporcionar en un archivo donde figura el nombre de la imagen, la posición X y del centro de proyección y la orientación que tenía la cámara con sus tres ángulos omega y capa. Por otro lado, se suele proporcionar un archivo con las características de la cámara, su focal, el tamaño del píxel y la posición del punto principal. Para que Medetop pueda leer estas imágenes y las pueda orientar y ser utilizadas en un proceso posterior, como puede ser el cálculo de una ortofoto, necesitamos que se genere un archivo con la orientación externa de estas imágenes. Para ello, se va a generar un nuevo proyecto, en principio vacío, agregando estas imágenes. Se seleccionarían las imágenes. Medetop calcula cuál es el límite de cada una de estas imágenes. Como no tienen orientación, todos aparecerían en la misma posición, unas encima de las otras. Para poder editar la orientación de estas imágenes, tendríamos que ir a la pestaña en la imagen, editar orientación. Se muestra este cuadro de diálogo donde hay que indicar las características de la cámara, es decir, la orientación interna, que las teníamos en este archivo. El archivo, la focal en milímetros, el tamaño del píxel en micras, por tanto, en este archivo viene en milímetros, sería esa parte de ahí. A continuación indicaríamos el fichero con las orientaciones externas, que hemos visto anteriormente. Le indicaríamos la altura del terreno, aproximadamente estemos en una zona de 450 metros, y el tipo de unidades de los ángulos, que en este caso son sesagisimales. Aceptamos. El programa nos indica de qué imágenes queremos calcular la orientación, le indicamos que de todas. Se pondrá a leer estas imágenes y les hará generando ese archivo de orientación. Ha desaparecido los límites de la posición inicial que tenía, cuando no tenía orientación. Hacemos un zoom extendido y se ve la nueva posición de las imágenes cada una con su orientación. Es un proyecto realizado con un dron que ha hecho varias imágenes de una misma zona para luego calcular las otras fotos.